Bueno, esto que tiene que ver la detención de dos presuntos motocholos peligrosos en la zona de Ipané específicamente por el grupo Linces, justamente en esta imagen que circulaba, es una motocicleta incautada de parte de los ladrones. Había un grupo de víctimas de la inseguridad que estuvieron en la comisaría, específicamente de Ipané, manifestándose y justamente atacando este biciclo. Alberto Javier Rodas, de 27 años, y el liceo Ramón Barbosa, de 19, tenían en su poder varias prendas de vestir que utilizaban presuntamente para cambiarse en el momento que hacían sus atracos, para no ser identificados por sus víctimas prácticamente en toda la zona sur, de acceso sur del departamento central, Ipané, Capiatá, también la zona de Ñenbú. También se incautó un revólver calibre .22, un machetillo, también 410.000 guaraníes y ocho teléfonos celulares que presuntamente serían producto de los robos que hacían en la calle estos motochorros. Vamos a escuchar lo que decía Lorenzo Barres justamente con relación a este procedimiento. Sí, son varios casos. Hoy mismo, a esta hora, hace ratos, ha ocurrido como tres, cuatro robos, vamos a decir los robos agravados, ¿verdad? Sí, sí. Y a consecuencia de eso, el personal del liceo que estaba recorriendo por esta zona sorprendió a este grupo y logró aprenderlo. Sí, sí. Ocho celulares aparentemente robados. Sí, que serían de las víctimas, ¿no? ¡Qué bárbaro!